Buenas noches a todos, a todas, y en primer lugar quería dar las gracias al Conde Duque por ceder este espacio para presentar una charla T. A los intermediarios que me pidieron que no me cagaran el rey sin alzar, no lo voy a hacer, y también a los realizadores, técnicas, técnicos, luz, sonido, zapatos, zapatos de streaming, compañeras, profesores, amigas, etc. A ustedes por asistir al espectáculo de la superación, porque es un espectáculo sobre la superación, especialmente gracias a las personas que presencian la brutalidad y nunca hacen nada. A los que no saben cómo compadecerse ante nada y tan solo observan, gracias a esas personas que están sentadas aquí esta noche, como cada noche ante una puta televisión y se emocionan con la veneno, con la última de Woody Allen, con el final del secreto de Puente Viejo, con el telediario, con un peliculón persa de seis horas, con Tarantino, con el último podrio de Bruce Labrús. A veces sencillamente la pantalla es un recurso para meterle mano al último ligue de Tinder, así que gracias a las personas que se lavan los dientes antes de llevar a cabo este recurso. Especialmente esta noche querría darle las gracias a mi violador. Gracias por la vida. Bueno, ¿por dónde empiezo? Es la pregunta. Yo me había vuelto de Madrid a las Palmas de Gran Canaria y la vida no me importaba. No me importaba los pacientes de geriatría, no me importaba rotar por palliativos ni los terminales, no me importaba montarme en la bici para ir eco-friendly, ir, volver, ir, volver, ir, volver a la facultad. No me importaba si mi padre lloraba, si no había dinero, si habíais dejado de haber. A mí lo único que me importaba era cerrar los bares. El lunes, el marzo, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Así que yo me hice una amiga queer, un amiguito que es profe de yoga y es inglés, me cago en los ingleses. Y nos íbamos pintonas con nuestros crop tops, pintaditas, guapas, al SAC, que es el bar de moda donde están los seterazos, con las gorras y los riquitos, y hacían surf. Y todos se dedican a ser director de cine, y todos son fotógrafos, y todos son muy open mind. Y ahí estábamos bailando y pidiendo una cerveza, otra cerveza, otra cerveza, otra cerveza, otra cerveza. Y la otra te invitaban porque te conocían. Y después te invitaban los chupitos el colega. Y después invitabas tú una ronda a todos esos gilipollas. Y después cerraban el bar y tú te volvías a tu casa. Bueno, pues yo un día volví, volví, y me conectaba a Grindr, que se sea de maricones para apoyar, y me habló un tío herculeo, fuerte, estupendo, de esos que no me habla nunca en la vida. Porque no me habla nadie, porque no le gusto a nadie. Y menos en esas putas islas. Así que, yo que iba borracho como un mandril, cogí y fui al coche de alquiler del gilipollas. No sin antes subir a casa, cagar, quitarme el maquillaje. Y en la que bajaba a leer un mensaje, que podría haber sido una puta red flag, pero que no lo fue, que era, ¿dónde estás o bajas ya o sé dónde vives si te hundo la puta vida? Bueno, pues yo bajé. Me cogí, bajé. Porque me sentía deseado. Y me subí en el coche. Y lo primero que me dijo fue, ¿tú has visto qué tipo de tío soy yo? ¿Y qué tipo de tío eres tú? Y yo pensé, ¿por qué siempre me tocan los gilipollas, los drogadictos, los imbéciles, los nenos, los mediocres, los gilipollas? ¿Por qué siempre me tocan? ¿Por qué no me toca uno a la altura? ¡Que sea tan listo como yo, porque al menos soy listo, joder! No para esto, por cierto. Y yo dije, porque eso fue lo que pensé. Es verdad. Porque, ¿sabes qué? Que era verdad. Total, que fuimos con el coche, llegamos a un sitio, empezamos con la parafernalia, y de repente yo dije, mira, que no quiero. Y voy a abrir la puerta, voy a abrir la puta puerta, y está cerrada con vestido, coge, me pega cuatro puñetazos, me agarra del cuello, me estrangula y me dice, como vuelvas a intentar esto, te mate y te tiro por el barranco. Y yo a partir de ahí dije, sí, 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 se la cascaba y se la chupaba mientras veía porno hetero, porque ni siquiera me desea mi puto violador, y yo le dije, sí, y cuando terminó, cogí, y le dije, mira, que me voy andando, no sabía dónde estaba. Me dijo, mejor, así que cogí una piedra, bajé el puto barranco, para mi casa, corriendo, y pensé, eres gilipollas, no sin antes pillar la matrícula, mandársela, a todos mis amigos de Madrid, con los que era tan feliz, esa panda de drogadictos, desgraciados y maltratadores, porque son una panda de drogadictos, desgraciados y maltratadores, dueños del entretenimiento, de la fama, de la noche madrileña, de la literatura. Y le mandé también un whatsapp, al inglés con el que estaba de fiesta, mi amiguito de party, pero nadie le respondió, porque un miércoles, a las seis de la madrugada, uno está solo. Y al día siguiente, cuando le escribía el inglés de los cojones, y le pedí quedarme a dormir en su casa, por lo que había pasado, pensó, que quería hollar con él. Porque así es la peña guapa, que se piensa, que estamos detrás de ellos, hasta cuando lo único que queremos es un sitio para dormir y llorar, dormir y llorar. Así que yo me quedé con una puta sonrisa de oreja a oreja, porque a una madre se le dice que te desahucian, se le cuenta que tienes un cáncer, que te vas a morir, que has pillado el VIH, se le cuenta cualquier cosa, pero no, cariño, no se le cuenta que te han violado. Eso tú no se lo cuentas a una madre, porque la persona que te ha limpiado los calzoncillos y los pañales y que ha puesto todo el esfuerzo de su vida para que tú estés donde estás y te saques tu puta carrera de medicina y tu puto conservatorio, no debes saber esas cosas. Mira, ojalá que bajara Rodrigo García, el dramaturgo, por esas escaleras, que no sé si las habéis visto, y Rodrigo García, el poeta, bajara por estas otras y empezara la puta función. Rodrigo García versus Rodrigo García y nos matáramos a hostias delante de todo el mundo, como en el circo romano, hasta el final, Rodrigo el cocaín humano contra Rodrigo el pastillero, porque es preferible matarse en un teatro a estar supeditado al consumo, a las restricciones de movilidad, al deseo del otro, al trabajo, a las facturas, a la banalidad del mundo. Porque cualquier cosa es mejor a los putos gestores culturales, a los periodistas culturales, a las preguntitas de los periodistas culturales. Cualquier trozo de mierda reseca en la acera es mejor que la cultura. Así que por mí, que les paguen a todos los directores artísticos y los colectivos y los actores un puto viaje a la reunión y que nos dejen el teatro para reventarnos a hostias. Y aquí no hay ni africión, ni superación, ni verosimilitud, ni mierdas. Hay cuerpo. Un cuerpo que se arrastra día y noche, y día y noche, y día y noche. Entre la insatisfacción de no poder volver a ser pollado de nuevo porque no siento placer ni deseo. Cuando llega, ¡pum! Si el cuerpo no es una esfera, que venga Rodrigo Arté y me mate a hostias. Si la belleza no es una columna y no sostiene, que venga Rodrigo García y me mate a hostias. Si no es la escara la que tiene voz y la voz la que sangra, que venga Rodrigo García y que me mate a hostias. Si no se puede hacer una puta obra de arte con lo irreparable, que venga Rodrigo García y me mate a hostias. Si esto no es lo suficientemente ególatra, que venga Rodrigo García y que me mate. ¡Que me mate a hostias! Ni lo suficientemente asqueroso, que venga Rodrigo García y me mate a hostias. Si la banalidad no me produce en ausias, ¡que venga Rodrigo García y que me mate a hostias! ¡Que venga Rodrigo García y me mate a hostias! Si no estamos deseando que Agamemnon reviente a su hijo al salir del colegio. ¡Que venga Rodrigo García y me mate a hostias! Si no llego al orgasmo mientras un gilipollas me viola. ¡Que venga Rodrigo García y me mate a hostias! Si no alcanzo la sorpresa con la última puta versión de la gaviota de Chejó. Porque mira que se hacen versiones de la gaviota de Chejó en Madrid. ¡Mira que se hacen versioncitas! ¡No se cansan! ¡No son suficientes! ¡Otra más! ¡Que no nos hemos enterado! Porque hay quienes con un soplo abandonan este puto mundo y hay quienes nos quedamos hasta que nuestro cuerpo es un trote irreconocible de carne picada para que un cateto un periodista cultural sea un cateto por mil o el último iluminado de la crítica literaria haga albóndigas de mierda con esa mole sobre el suelo. ¿Qué te ocurre cariño? ¿Por qué ya no quieres follar? No quiero follar porque me he cansado de ser una vasija de babas y mierda de todos los entretenidos y todos los crueles y todos los cerdos y todos los policías. Porque el sexo me aburre porque los olores corporales me asquean porque los six-pack no me satisfacen. Notre Dame ardiendo me satisface. La ketamina me satisface. Los programas de la dos sobre pulpos me satisface. No aprenderme el guión me satisface. La muerte de los actores me satisface. El aburrimiento me satisface. La escuela coraza ardiendo con toda la peñita pa' youtuber me satisface. Dentro, dentro, ardiendo y dentro yo satisfecho. insultar a la miranda Macaroff me satisface. Las hostias me satisfacen. Una y otra y otra y otra. Hasta que respirar cueste el mismo trabajo de lo que cuesta sostenerse en pie ante la vida. porque no es a vosotros. Pero a mí me cuesta me cuesta. Joder, me cuesta. Porque yo no soy actor. Soy artista. Porque yo no tengo un problema con los espaguetis a la boloñesa. Yo tengo un problema con la vida. Porque yo no tengo un problema con mi reflejo en el espejo. Tengo un problema con la vida. Porque yo no tengo un problema con la fama. Porque yo tengo un problema con la vida. Porque yo no tengo un problema con la comida. Porque tengo un problema con la vida. Libro de Job, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Libro de Job, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Libro de Job, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién hará country dúizzos? ¿Dónde está el cachorro lozano pintando pollas? ¡Arte Queen, me cago en Dios! ¡Arte Queen! Bueno, ¿y alguna vez has conocido el amor? He sido la persona más feliz del mundo con un tío. ¿Y qué pasó? Pues que después de esto no le podía tocar. No le podía tocar. Solo podía que me tocaran tíos asquerosos. ¡Cerdos! ¡Cerdos, gordos, feos, asquerosos, mediocres, repugnantes! ¡Que te decían zorrita mientras pollabas! Y ahí se me ponía cachondo. Pero con la persona que más amaba del mundo no. Y él escribía esto. Hoy la casa del pueblo donde crecí está cerrada. Sobre la tierra, sin desbrozar, brotan grises las pelusas del tiempo. El tío Salva en ocasiones nos avista desde la lejanía del porche de su padre Bernabé. Entonces nos acercamos y él nos lleva hasta el sótano. Desde la intoxicación con pesticidas, mi tío Salva no labra. No labra la tierra. Con un detector de metales recorre cada rincón de la ribera del Jarama. Tras muchos años deambulando ha construido un museo pirata con tijnazas castellanas, monedas árabes y roduras de caballos que llegaron desde Roma. Cada vez que intenta levantar unos adosados se encuentran con los yacimientos. Se ríe. He visto un hombre tuyido tardar en arrodillarse cinco minutos para desenterrar una moneda. Hoy en el interior de su casa guardo un tesoro. En esta noche de vientos, querido, levanto cada costigo. Arreglo las punturas, aún dentro, bajo el resguardo de los anchos muros castitos, se reserva el frío de aquel seat de alquiler. Es eso que sin acierto tambarea lo que quería mostrarte. La tormenta ha traído granizo a Gran Canaria. Ha traído un olor nuevo, el olor del sexo que podría colmar. Y el mundo se ha paralizado para que todos contemplen, al igual que mi tío, la quietud. También de tu generosidad, ha surgido este amor. Pues yo le hice daño. Porque no me ponía cachondo. Porque no podía. Bueno, a ver... Te han invitado a leer poemas. ¿Tú crees que puedes leernos alguno? Es un poema sobre mi gran amor. Mi otro gran amor. Pasolini. Está muerto. Ostia. 2 de noviembre de 1975. Un otoño sin higueras. Causa de la muerte. Magnicidio. Los niños retrasados que miran a la cámara con pábulo, seguramente a causa de una dieta pobre en yodo, tratan de explicar el origen de la vida. Porque lo he visto. Sin testigos. Un mirado. El amor se manifiesta en su cuerpo helado. Cada llaga. Cada apertura al mundo sostiene la posibilidad de un nuevo tono. Dos horas después y aún huele a carne hecha moscada. No es muy distinto a una barbacoa. ¿Habría quemado Pasolini alguna vez en su vida una carta? El inspector observa sus testículos reventados con un objeto contundente. ¿Sería la forma de la mordaza fija de una llave inglesa? Piensa. ¿Cuáles son las películas que no van a existir? Le espanta este cine. Es sin duda un poeta mediocre. Sin embargo, es verdad. No sabía que ver morir algo podría ser tan bello. ¿Qué lugar ocupa las muertes en tu vida? Pues mira. Mira. Bueno, para esto quieres ver. Pero también en medicina interna conocí un tipo de muerte. Estaban unos pacientes, completamente dos, en la 804, y uno tenía una endocarditis y otra una neumonía, eran dos abuelos. Con todo tipo de complicaciones, la neumonía. Y tardaron una semana en morirse. Y lo hicieron solos. Los exploré todos y cada uno de sus días. Cuando uno parecía como mejorar, el otro emploraba. Y murieron. Sin flores, sin familiares, sin manos, sin una puta manta. Que digo yo. Ya podría haberla en un dado, soy libre. Bueno, pues los familiares no vinieron. O vinieron muy poco y se dirigieron a enfermería porque habían sido hombres crueles. Maltratadores. Maltratadores, puteros y unos cerdos. Y yo me moría de cena. Y les daba la puta manita como si fueran mi abuela. Pues mira, la enfermería le mandó a ensayar las sometidas con ellos porque no iba nadie y se iban a morir. Y yo fui a pincharles en la muñeca una anteria. Y mientras repinchaba a uno, se resentía como un bebé. A un tío que cada respiración le costaba, estaba aquí en el mundo. Así que yo cogí pared y me fui al baño a llorar. 6 años de medicina para esto. Y al día siguiente, en su cama había un diabético al que le habían cortado a sus piernas. Y este no estaba. Y al siguiente nos encontramos el cadáver, frío, desde la etiocarditis. Y mira, también desea la muerte de algunas personas. A veces sueño con torturar a mi abuelador, descuartizarlo, romperle las articulaciones, cortarlo entre otros y verlo desangrarse. Pues sí. Y en medicina legal nos explicaron que si queríamos deshacernos de un cadáver debíamos correr el riesgo de tenerlo al aire libre. Un par de meses. Porque si lo metes en agua, tarda el triple en descomponerse. Y si lo entierras, tarda 7 veces. Entonces lo que pueden ser 6 meses, se convierten en años. Si quieres que no te pillen, tienes que encontrar un sitio al aire libre donde nadie va a mirar y dejarlo ahí. Se lo coman los bichos, al aire libre. Las bacterias. Y que huelan. Y también debe ser mi propia muerte. En medicina legal nos explicaron que los suicidas hacen rituales antes de morirse. Se preparan un café, se fuman un cigarro, se quitan los zapatos antes de precipitarse y los dejan colocadines. Doblan su pijama. Y mi pregunta es, si un día tomo mi cuerpo, ¿cuál va a ser mi ritual? Porque sí que me interesa. Joder. Necesito un ritual porque necesito de la palabra poética. Para que la maldad no haga sobrecogerse todo lo que conozco. Para que algo que nació sin vida, prevalezca. Para estar acompañado por la memoria de mis ancestros. Para poder regalar flores sin pensar que entre mis manos llevo un cadáver. La palabra poética es pensar en la muerte para seguir con vida. La palabra poética es pensar en la muerte para seguir con vida. ¿Qué haré con un cuerpo que tan solo puede ser una puta ofrenda de teatro para todos ustedes? ¡Toma! ¡Bueno aplauso! Si solo la metáfora hace vivir el insoportable, ¿tendré el valor para morir durante siete días en un hospital solo? ¿O para subirme un catorce y terminar lo que empecé con quince años, que es asomarme y tirarme para abajo? ¿O para atravesar la carne del que homenajenó del mundo del deseo? ¡Y matarlo! ¡Y dejarlo pudrirse! ¡Y que se lo coman! ¡O tan solo podré enunciar la puta muerte allí! ¡Conocer sus signos y contemplarla con asombro! ¿Escribes poemas que hablan de ti? ¡Pues mira! ¿Escribes poemas que hablan de ti? Todos los poemas hablan de uno mismo. ¡Joder! Todo poema habla de lo que han hecho de uno mismo, de lo que uno mismo no alcanza con sus manos. Entonces, pegue a los demás para que hagan con los detritos de su deseo un trozo de mierda gigante llamado justicia. Para que se imaginen a través de otro y fantaseen, para que se masturben con la miseria de uno mismo, todos los poemas hablan de uno mismo. Todos los putos poemas son un OnlyFans de uno mismo en braguitas, gimiendo, llamando coñito al agujero por donde caga. Te pones delante de la CAM y dices que te llamas Patricia, te desnudas, les enseñas todo, les suplicas que se corran en tu boca, ¡estamos hablando de una K! ¡Apáganla K! Y tú estás en tu habitación con un dildo en el culo, sin saber bien cómo has llegado hasta allí. ¿Y alguna vez le has escrito esos poemas? Bueno, un poema. A esos hombres crueles. Mi padre, quien insultaba a mis pensadores favoritos, os enreía mis libros para humillarme, pero nunca tuvo un gesto, un gesto lo suficientemente violento como para olvidar mi cuerpo disparado a quemar ropa sobre ningún arcén y quien tampoco me dio grandes palabras conmigo. Es decir, nunca me escribió una carta. Pienso en los hombres de mi vida. El primero, mi padre. ¿Habría poesías en el hipo? Desde luego que no. En mi caso, hay algunas lecciones sobre el asombro diminutas y brillantes como la tristeza. Mi padre, tras 24 años sin lenguaje, en el aeropuerto, y sosteniéndome entre sus brazos, lloró. Disparate la ternura. Disparate la ternura. Disparate la ternura. ¡Gracias! 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 Pues mira... ¡Gracias a mi violador! ¡Por la vida! ¡Gracias! ¡Besito! Me da un estrés en Toledo, creo. ¡Gracias! Mi cuerpo es una botella vacía en una bolsa de basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!